Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Osana y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Osana antiguamente se usaba para decir ¡Sálvame! Sin embargo, en la actualidad se ha perdido este significado y se usa como una especie de alabanza. Antiguamente, esta palabra se usaba como una especie de ruego en las batallas. Se decía ¡Sálvame! Es una palabra muy conocida y crea también un trabajo de unión de aquellos que están enunciando. En la actualidad, nos podemos encontrar esta palabra en términos diferentes al de la antigüedad. En las iglesias este término es más un acto típico de alabanza, en donde todos cantan y el ambiente es feliz. Sin embargo, su significado anterior en algunas situaciones es bien distinto. Cuando alguien estaba cerca de la muerte o sentía que ésta le podía llegar por medio de alguna batalla, por ejemplo, se usaba este término. Esta palabra también podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 21 y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo ¡Osana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Marcos 11, ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Juan 12, ¡Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡El Rey de Israel! Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido redaccionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Suscríbete al canal!